Buenos días a todos, hoy es sábado 3 de abril, hoy es sábado santo y es el momento en el cual hacemos una reflexión acerca de todo lo que vivimos, pero desde la perspectiva de la resurrección de Jesús que sabemos que va a resucitar. Hay un relato que es muy interesante y pasa bastante desapercibido que es la sepultura de Jesús en la versión del evangelio de Juana, porque en la manera en que está escrito están enterrando un rey. En primer lugar la cantidad de perfumes, 30 kilos de perfumes, era una barbaridad y era carísimo tal como está descrito y además la idea de un sepulcro nuevo en el que nadie había sido colocado todavía. Un sepulcro nuevo para una persona era algo propio de un rey, a las personas se las colocaba en sepulcros colectivos para muchísimas personas. Entonces la forma en que se entierra o se coloca en el sepulcro a Jesús, no es un entierro literalmente hablando, no es bajo tierra, la forma en que se coloca a Jesús en el sepulcro está hablando de la sepultura del rey y tiene por lo tanto toda la idea de la resurrección. Jesús lo sepultan en un jardín y el jardín va a ser el lugar en el cual vamos a encontrarnos mentalmente con esa sepultura y vamos a encontrarnos particularmente con María que va a estar ahí justo frente a la sepultura en silencio. Vamos a comenzar con esta meditación en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a leer juntos el texto de la sepultura de Jesús. Es el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, entre los versículos 38 al 42. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaban unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar, que tenían los judíos. En el lugar donde lo habían crucificado, había un jardín, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Muy bien, vamos a predisponernos para este momento de oración, vamos a colocarnos en la posición cómoda, vamos a cerrar los ojos, y simplemente vamos a concentrarnos en el ritmo de nuestra respiración. Gracias. 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 en el jardín en el que sepultaron a Jesús. El momento fue cerca del atardecer. A las tres de la tarde muere Jesús, hasta que descuelgan el cuerpo y lo trasladan. Sería un momento entre la media tarde y el atardecer. La luz del día ya era oblicua. Y cerca del lugar donde lo crucificaron había un jardín. En el jardín un sepulcro, en el que nunca antes nadie había sido colocado. Y vos estás ahora, en ese jardín. En ese sepulcro. Estás frente a la entrada del sepulcro. A unos metros. Y a tu izquierda, está María, la mamá de Jesús. En este momento estás viendo como Nicodemo y José de Arimatea, vestidos con túnicas, los dos, toman el cuerpo de Jesús, envuelto en vendas y con perfumes. Podés oler el perfume de aloe y mirra. Podés ver el cuerpo de Jesús, lleno de vendas, envuelto. Y podés ver como entre los dos, lo colocan en ese sepulcro nuevo. Entre los dos, colocan la piedra para tapar la entrada del sepulcro. Y podés percibir el llanto suave de María que está a tu costado y a quien estás abrazando en este momento. José de Arimatea y Nicodemo se retiran. Empieza a caer la tarde en el jardín. El aire es más fresco. Y te quedás en silencio junto a María. Ahora te volvés hacia ella y la ves con los ojos humedecidos, lágrimas en las mejillas. No tenés nada para decir. Simplemente estás con ella. María te mira a los ojos y simplemente te dice es triste, es difícil, pero va a resucitar. y cuando resucite todo va a ser distinto. Todo va a cambiar. Todo va a ser para mejor. Todo va a ser nuevo. Lo mejor está por venir. Las palabras de María llenas de esperanza, llenas de optimismo, te llegan hasta lo más profundo del alma y te resuenan en tu interior. Y te resuenan en tu interior. Todo va a cambiar. Todo va a ser diferente. Todo va a ser para mejor. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. María. Intenta conectarte con esta mirada optimista que María te regala. Todo va a cambiar. Todo va a ser diferente. Todo va a ser para mejor. Lo mejor está por venir. Intenta percibir que experimentás, que sentimiento aparece con estas palabras de María con ella ahora en el jardín. Intenta identificar en qué parte del cuerpo experimentás esta esperanza o este optimismo. María se despide de vos en el jardín frente al sepulcro. Te da un abrazo y simplemente te dice en el oído tenés esperanza. Todo, todo va a estar bien. con estos sentimientos de esperanza, de paz y de optimismo vamos ahora a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. vamos a mover las manos movemos obviamente el cuello y lentamente abre los ojos y lentamente María frente al sepulcro nos regala su esperanza la esperanza de la alegría y la resurrección de mañana. Entonces esperamos mañana domingo de Pascua con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones para todos hoy en este día. que se al o de la soja se 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 se